El último E3 nos dejó una conferencia de Microsoft bastante buena y hubo alguna sorpresa a modo de exclusivo como el gran Replayset, un juego pixel art que os voy a poner por aquí para aquellos que no conozcáis, que llegaba día 1 a Game Pass y a los que somos amantes de este tipo de juegos nos dejó con la boca abierta, incluso igualaba muchísimos AAA como en esa conferencia se enseñaron. Que fue el Starfield, el Forza o el Halo, para los amantes del pixel art, Replayset era un juego que nos dejaba con la boca abierta, bebía muchísimo de The Last Knight, otro exclusivo que salió en el E3 de 2017 y que nunca más se volvió a saber salvo algún tweet de sus creadores y poco más. Este Replayset venía a recoger el testigo de The Last Knight, un juego pixel art futurista en donde una inteligencia artificial dominaba el cuerpo de un humano y nos metía en un universo cyberpunk increíble. Un juego que nos dejó, como digo, la amante del 2D, con el hype por las nubes. Para la gente así quizá fanática del 3D o que no es este tipo de juegos, pues pasó un poquito desapercibido. Pero sé que muchos de vosotros, que sois unos fanáticos de los juegos 2D clásicos, de la Supernet, de la Mega Drive, de los 32 bits, os dejó con muy buen sabor de boca este Replayset. La verdad es que el tríder era espectacular, la música acompañaba, las animaciones eran increíbles y como digo, nos dejó a todos sorprendidísimos. Bueno, este Replayset llegaba a lo largo del 2022, día 1 a Game Pass y en exclusiva al ecosistema de Xbox. Bueno, pues ¿qué ha pasado? A ver si lo adivináis. ¿Qué ha pasado? Como habéis visto en el nombre de este vídeo, Replayset, este juego pixel art maravilloso, también, ¿estáis viendo ahí 2022? No. No, 2022 no. Se retrasa a 2023. Estáis viendo aquí el comunicado oficial en donde el estudio retrasa el juego, SAT, CAT Studio, retrasa el juego a 2023. La compañía de cada videojuego ha comunicado que el título se retrasa a 2023 debido a su desarrollo y se ha visto afectado por la invasión rusa de Ucrania. Maldita guerra y pobrecillo, lo importante es que estén a salvo. Pues como estáis viendo aquí en el comunicado, ¿vale? Indica lo siguiente. Hoy hemos estado tomando la difícil decisión de retrasar Replayset hasta 2023. El estudio con sede en Bielorrusia, que trabaja en el juego SAT, CAT Studio, tiene un equipo de desarrolladores talentosos de Bielorrusia y Ucrania. Y desafortunadamente la guerra de Ucrania ha tenido un impacto muy severo en el desarrollo de Replayset, ya que la mayor parte de nuestro equipo reside en las regiones vecinas. La prioridad de SAT, CAT, es la seguridad del equipo y sus familias. Como resultado, parte del equipo se ha trasladado recientemente, se ha reiniciado el trabajo de Replayset. Malísima noticia. Eso sí, por encima de todo está la seguridad de la gente, ¿no? Hace poco también se decía que Stalker, que también está hecho por un estudio ucraniano, recuperaba lo que sería el desarrollo y el ritmo. Otro juego que tampoco llegará en Navidad, aunque este juego parece que es exclusivo total del sistema de kickbox, el Replayset. Stalker es exclusivo temporal tres meses, según se dijo, ¿no? Pero bueno, en fin y al cabo son dos grandes juegos que llegan día uno a Game Pass y eran dos grandes juegos que venían a ocupar esta segunda mitad del 2022. Es decir, que se unen a Starfield y a Redfall, los dos grandes AAA que había también para este 2022, ¿no? La cosa se pone fea. Xbox tiene un serio problema. ¿Qué le queda a Xbox para esta segunda mitad? Ya hemos hablado muchas veces del canal, de los lanzamientos de Xbox, no me voy a repetir, ya sabéis lo que opino. Xbox tiene un problema de calendario, tiene muchísima gran cantidad de estudios, llegará el día en donde todos esos estudios empiecen a llover sin parar, pero desde su nacimiento, con ese lanzamiento bastante pobre en título exclusivo, First Party, que no acompañó a la consola, creo que ha sido el lanzamiento de una Xbox con menos First Party en la historia. First Party, ¿vale? Hay que decirlo, porque el juego hay mucho y más siendo el reto compatible. Y luego, el primer año, pues la primera mitad hubo sequía y este segundo año está siendo igual de dantesco, por lo menos también esta primera mitad del año, ¿no? Esperemos que esta segunda mitad del año mejoren. En el evento de junio, como bien sabéis, hay un evento en junio, en breve, que Becesda y Xbox nos van a presentar durante una hora y media todas sus novedades. Yo creo que puede ser un evento épico, un evento en donde hay muchísimos juegos que deberían mostrar gameplay y fecha. A Bowit, Starfield, The Perfer Dark, Fable, Forza Motorsport 8, Contraband y muchísimos otros títulos que me estoy dejando en el tintero, como Senua Sacrifice, Project Mara y un larguísimo etcétera, deberían mostrar gameplay. Creo que este junio va a haber sorpresas, creo que como el año pasado, el año pasado se sacaron de la manga un Forza Horizon 5. Debe de haber sorpresas, no creo, es que están obligados a que haya sorpresas, porque no puede pasar un año entero Microsoft sin ningún juego First Party potente, porque sí, ha habido algunos juegos exclusivos. Tunic, grandísimo juego indie. Rogue Legacy 2, del cual nadie habla, y es un grandísimo juego con grandísima crítica, una de las mejores notas en lo que va de año. Juego exclusivo del ecosistema Xbox, pero que no está en Game Pass y quizá por eso no es tan famoso, ¿no? Xbox tiene algunas cositas exclusivas durante este año, pero realmente la gente quiere esos triple A que se han ido anunciando durante cerca ya de dos o tres años. Y si hablamos de Everwild, no sé cuántos años llevan ya anunciándose, ¿no? Por tanto, confío, espero y tienen prácticamente la obligación de dar a la comunidad de Xbox pues lo que creo que necesitan. Fechas y gameplay de todos esos títulos que rebosan calidad, seguramente rebosarán calidad, porque los estudios que están detrás, oye, pues son bastante buenos, pero que necesitan ya salir. Estoy confiado de que tienen que hacer algo, porque este Replay Set es otro gota que llega a un vaso que está más que rebosado, el vaso de los First Party de Xbox. Y por supuesto, Xbox sí tiene juego. Tiene muchísimo First Party, tiene un Game Pass con muchos juegos. Día uno también, que no son First Party, pero que están ahí, que su público los disfruta. Pero hay que reconocer que los exclusivos, y sabéis que siempre me mojo, para mí, son los que dan carisma a la marca. ¿Qué sería de Nintendo si suele exclusivo? No sería la misma, o ¿qué sería de Sony, no? Microsoft tuvo una generación bastante floja con Xbox One, con su exclusivo. Algunos juegos de gran calidad, como los Forza Motorsport, como los Gears, sobre todo el 5 y el 4 fue bastante regulero. Y también como Quantum Break, juego que he defendido aquí hasta la saciedad. Pero fue una generación bastante, bastante floja en cuanto a cantidad y calidad de First Party. Esta vez parece ser que los tienen, pero ¿cuándo van a llegar? Estoy seguro que cuando lleguen va a ser una lluvia. Pero esa lluvia puede llegar ya cuando el estanque esté bastante seco. Por favor, Xbox, que llegue la lluvia. Espero que este junio nos sorprendan. Estoy seguro que si tiene que haber algo, confío en ello. Y espero que esté aquí para vivirlo con nosotros, con Juanma y con Zumito, que sé que os encanta. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Llegará en esa conferencia algo que os parece este retraso de Replayset? Otro clavo más del ataúd de este 2022 para Xbox, que está siendo bastante nefasto en cuanto a First Party. Dejadmelo todo en la caja de comentarios, por favor, comentadlo. La verdad es que ha sido otro golpe duro. Uno de los First Party, bueno, exclusivo, porque no es First Party, ¿vale? Pero uno de los exclusivos que más esperaba este año. Guapísimo Replayset. Bueno, dejadlo todo en la caja de comentarios. Ya sabéis, estamos aquí en la plataforma morada de domingo a jueves. Por favor, venidos todas las noches que tratamos estos temas de actualidad. Y ya sabéis también, dadle a like, dadle a like, dadle a like y dejad vuestros comentarios. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo viaje. Un saludo, adiós, 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 adiós. Un saludo, adiós, 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 adiós. Un saludo, adiós, 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 adiós. Un saludo, adiós, adiós.